Digo, porque no tenemos mucho tiempo antes de podrirnos. No sé, una vueltecita equivocada en esta gran ciudad podría significar días, semanas... ¿Tú sí sabes? Granjas El Pollón, donde se dan los mejores pollos. ¿Sabes llegar? Pues, ¿de dónde crees que soy? Está bien. Perdón, no te escucho. Dije que está bien. Vámonos. Vámonos del verbo me necesitas, del verbo qué bueno que conociste a Willy, del verbo Willy. Está bien, está bien. Voy. Con ustedes, el inigualable, el increíble Willy. Willy, el huevo vigía. Se escucha la razón del respetable. Willy, Willy, de huevo vigía a huevo guía, hoy es mi día y a ti te da mucha alegría. Tal vez no.